hola amigos de arte en tus manos feliz de estar aquí nuevamente en el taller compartiendo con ustedes todos nuestros proyectos hoy los invito a que me acompañen para que puedan elaborar esta teja decorada que tiene una adicional que es un porta llaves entonces ustedes pueden elaborar este proyecto para que le saquen bastante provecho que los invito a que me acompañen hasta el final y no se pierdan nada de este nuevo vídeo bueno amigos entonces vamos a tomar la teja y vamos a utilizar una regla para medirla para que ustedes sepan el tamaño de esta teja es de 24 centímetros por 15 centímetros listo ustedes pueden utilizar un teja más grande si quieren yo voy a utilizar este tamaño ahora vamos a ubicar acá en la parte superior de la teja vamos a hacer unas marcas para después hacer unos orificios la marca la vamos a hacer a dos centímetros y medio de distancia tanto de arriba y del lado hacia el centro listo entonces ya después de tener estas marcas lo que voy a hacer es tomar un desarmador y lo voy a perforar ubicándolo ahí sobre la marca simplemente lo que hacemos es comenzar a hacer presión no muy duro y comenzamos a girar para que él vaya perforando aquí entonces ya ustedes ven como perforo entonces fácilmente hacemos este agujero ahora entonces lo que voy a hacer es tomar una medida desde la base hasta arriba está va a tener 11 centímetros si vamos a hacer esta marca vamos a tomar la regla y hacemos unas marcas para después trazar una línea listo entonces ahí vamos a hacer estas marcas bueno amigos ahora después vamos a tomar la regla nuevamente para ubicar donde queda el centro de la teja entonces vamos a hacer una marca para trazar una línea y tenerla ya como referencia en el momento de hacer la puerta entonces aquí vamos a dibujar la puerta entonces la altura de la puerta va a tener va a ser de 7 centímetros esto y en la base entonces desde el centro hacia afuera vamos a medir dos centímetros dos centímetros y medio del centro hacia afuera o sea va a ser de 5 centímetros la puerta después de trazar ya esa línea y la puerta entonces vamos a continuar trazando las líneas de la parte que hicimos primero en líneas continuas para dar forma a los ladrillos listo entonces ya con esto lo continuamos haciendo hasta completar hasta la parte de abajo y todas estas líneas citas entonces eran para dar la forma de los ladrillos ahora vamos a tomar un punzón y con este vamos a comenzar a tallar sobre lo que dibujamos listo entonces haciendo presión pero no muy fuerte para no romper la teja entonces vamos marcando y así vamos dándole forma a todos los ladrillos suavemente y continuo y y y y y y Bueno, aquí ya después de haber hecho el tallado, miren cómo queda, entonces vamos a tomar porcelana fría para utilizar esta masa y dar la forma a la puerta, entonces tomamos una porción que quede un poquito gruesita la puerta y con esto vamos a moldear esta parte de la teja para que después la pegamos allí. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, aquí entonces estamos moldeando, miren, así la debemos dejar y vamos a ubicarla en la teja para comprobar que quede la medida correcta, esto ya después de tenerla así, miren, vamos a dejarla separado de la parte de abajo un centímetro y con pegamento blanco entonces le vamos a aplicar para poderla fijar, miren, entonces acá voy a utilizar el pegamento, lo aplicamos directamente sobre la teja para que esto nos dé una fijación adicional, entonces así mismo ya comenzamos a pegar estas piezas. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno amigos, ahora tomamos un poco más de porcelana fría y vamos a hacer un cordón delgado para dar una forma a la puerta. ¡Gracias! 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 Bueno, después de haber hecho toda esta decoración vamos a tomar el bisturí y vamos a comenzar a hacer un tallado sobre la madera o dándole efecto de madera. ¡Gracias! 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 Listo, así debe quedar, entonces, ahora lo que vamos a hacer es seguir la continuidad de la línea del centro de la teja para ubicar la ventana en la parte de arriba. entonces tenemos que la ventana tiene 4 centímetros por 5 centímetros, listo, 4 de base y por 5 de altura, entonces vamos a marcar allí para tener ya la guía o la base donde vamos a comenzar a trabajar y esto lo vamos a formar con porcelana fría, vamos a hacer el marco de la ventana. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos a comenzar a pegar unas piezas como si fueran piedras en los en el contorno o en el borde de la teja en los lados entonces vamos a tomar pequeñas piezas y vamos a comenzar a pegarlas una a una para que parezca un empedrado. ¡Gracias! Bueno y después de haber pegado el empedrado al lado y lado entonces ahora vamos a tomar dos pequeñas piezas o dos pequeños trozos de porcelana fría para hacer unas pequeñas materitas que voy a ubicar al lado y lado de la ventana. ¡Gracias! 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 Entonces ahora vamos a tomar un trozo de porcelana fría hacemos un cordón grueso para pegarlo en la parte de arriba entonces miren utilizamos el pegamento blanco para fijarlo muy bien todo con pegamento blanco siempre listo entonces vamos a pegar este cordón que nos va a servir para sostener las tejas más adelante. después de esto hacemos un cordón mucho más grueso para la parte de abajo que sí que nos va a servir de suelo de piso para pegarlo en esta parte. ¡Gracias! Después de fijarlo entonces lo aplanamos un poco Ahora voy a tomar unos cáncamos los cuales voy a introducir simplemente haciendo un poco de presión Los cuales nos van a servir para la función de portallaves que es lo que vamos a hacer con esta teja Entonces simplemente lo introducimos y los ubicamos, voy a ubicar tres nada más Bueno así debe quedar, entonces ya después de tener esta pieza así la hemos dejado secar 24 horas Entonces aquí ya la porcelana fría está bien dura y podemos continuar trabajando Entonces ahora vamos a comenzar a aplicar una base de color negro a todo lo que hice con la porcelana Después de haber aplicado la pintura entonces debe quedar así, listo Ahora voy a tomar una pintura de color champaña y vamos a aplicarla de la mitad hacia arriba Listo, entonces vamos a comenzar a aplicarlo con cuidado Bueno así entonces después de haber aplicado esto vamos a tomar un pincel mucho más delgado Un doble cero, un triple cero para comenzar a aplicar la pintura en las ranuras de los ladrillos Ya para realzar más todos los ladrillos lo vamos a hacer de esta manera Y ya para reallike Y ya para realzar más adelante Y ya está ahí Y ya veill המ Y ya está ahí Y ya está diciendo Y ya está bueno así ya terminamos y ahora voy a tomar un poco de color gris y lo vamos a comenzar a aplicar siempre descargando de pronto en un trapo para que no quede muy untado entonces vamos a pintar todo lo que corresponde a las piedras listo entonces suavemente bueno amigos aquí entonces debe quedar de esta manera después de aplicar con esta técnica de brocha seca entonces ahora voy a tomar pintura color marrón claro y vamos a pintar todo lo que corresponda a lo que es madera listo entonces con un pincel un poco más pequeño puede ser y también descargando los usando esta técnica también de brocha seca vamos a comenzar a aplicar con mucho cuidado sin untar todo lo que de pronto los bordes lo que hemos hecho entonces así vamos a aplicar en todo lo que corresponde listo entonces así pintamos ya terminamos de aplicar en la madera todo lo que corresponde a la madera listo y vamos a pintar también estas partes citas de abajo que también corresponde a la madera pero vamos a difuminar todo el contorno de la teja en el color champaña que ya habíamos hecho para envejecer un poco este color de pintura miren como queda entonces ya con esto le damos un envejecido a esta pintura y si ven que le da una apariencia mucho más real listo entonces ahora con la pintura color terracota vamos a pintar las materias que quedaron en al lado y lado y también la materia del centro la grande bueno entonces aquí ya están viendo pintamos ya las laterales y como les había mencionado también la materia grande que está en la ventana entonces le aplicamos con cuidado también de no ir a untar los lados después de haber aplicado ya este tono entonces ahora voy a tomar un color mostaza que también puede ser un tono ocre y vamos a difuminar un poco para cambiar o variar un poco el color de listo para que no nos quede tan tan pleno y así de esta manera entonces le damos un pequeño efecto miren cómo se ve ya entonces le da una apariencia mucho más real ahora con un color plata vamos a tomar vamos a aplicar directamente en la parte del herraje de la puerta esto entonces ya saben descargamos un poquito y vamos a comenzar a aplicar esta pintura en el herraje para que se vea mucho más real miren que acá voy a aplicar directo con cuidado sin manchar bueno entonces ya teniendo la teja de esta ya terminamos de hacer un poco más real y así de pintar ya teniéndola así entonces ahora lo que voy a hacer es tomar un poco de tela y vamos a cortar un trozo para sacar la cortina de la ventana aquí ya después de que hemos cortado el pequeño trozo a la medida de la ventana teniendo en cuenta eso sí que coincida entonces vamos a tomar un palito mondadientes y vamos a cortar un pequeño pedacito también que coincida con la medida de la ventana de la parte de arriba es este va a ser como el como el cortinero de llamarlo de alguna manera esto ya teniendo estas piezas entonces ahora vamos a tomar la tijera y voy a cortar en el centro para que la cortina nos quede dividida y así poder hacer la decoración completa entonces miren cómo se ve también vamos a tomar un pequeño cordón el del color que ustedes quieran para hacer un amarrado vamos a cortar unos pequeños trozos y vamos a amarrar al lado y lado para que dé la apariencia normal de las cortinas y cuando las tenemos abiertas bueno y así va a quedar entonces la cortina ya la pegamos con el pegamento blanco ahora va a tomar dos lamparitas que vamos a ubicar al lado y lado y ya les voy a mostrar cómo las vamos a hacer y 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 después de haber ya armado las lamparitas tomamos pintura color marrón y vamos a pintar las partes de arriba y abajo para que ya se vean más naturales listo entonces aplicamos con mucho cuidado sin juntar la cuenta y para que no es todo nos quede muy bien y bueno aquí entonces ya después de haberlas pintado entonces ya tenemos listas nuestras lamparitas también las podemos comprar no son las artesanías también se pueden conseguir vamos a utilizar un alfiler de bisutería no es un alfiler normal sino los de bisutería y con las pinzas de bisutería vamos a hacer la argolla de la puerta es simplemente girando le vamos a dar la forma esta argolla esta argolla es como para agarrar la puerta entonces vienen acá le damos esta forma tomamos la otra pinza y sostemos bien firme para enderezar listo aquí ya teniendo la así entonces le cortamos en un pedazo para que lo podamos introducir en la puerta entonces así ya nos queda listo bueno ya teniendo listas las lámparas y la argolla de la puerta entonces vamos a utilizar yo utilicé un taladro con una broca bien pequeña entonces vamos a hacer los orificios por donde los vamos a introducir no debemos hacer mucha presión para no romper la teja entonces lo hacemos con mucho cuidado entonces miren a lado y lado hacemos los orificios en los que vamos a introducir las lámparas y también vamos a hacer un pequeño orificio sin necesidad de que atraviese en la en la puerta para poder introducir la argolla entonces miren aquí ya terminó de hacerlo y vamos a introducirlo y recuerden debemos aplicar pegamento para fijarlo y así de esta manera no se vayan a salir las piezas y así de esta manera no se vayan a salir las piezas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Entonces vamos a aplicarle que queden bien fijas y las colocamos en secuencia. Vamos a comenzar a pegarlas encima de estas para darle ya un efecto de tejado, entonces que nos quede mejor y simplemente vamos aplicando la silicona y vamos siguiendo la secuencia así como lo hicimos al principio. Si se nos sale un poco la silicona debemos limpiarlo para que nos quede bien. Después de haber terminado ya el tejado superior ahora voy a colocarle tejas aquí en la parte de la ventana, para esto voy a utilizar una número uno, entonces aquí ya vamos a tomar estas tejas y las vamos a pegar una sobre otra ya teniendo la lista así, vamos a pegarlas de a dos un poco corridas y ya con las tejas vamos a utilizar cuatro, o sea ocho en total porque son una montada sobre la otra y esta la vamos a pegar también con la silicona aplicando abundante silicona en la parte de arriba para que quede bien unida, entonces así de esta manera miren voy a colocarlo, lo fijamos bien y verificamos que quede bien pegado y colocamos la secuencia nuevamente. Listo así entonces ya después de pegarlo vamos a tomar unas plantas artificiales o unas florecitas artificiales las cuales vamos a utilizar para decorar el resto, entonces esto ya lo vamos a comenzar a pegar acá en el balcón en las materas y en la parte de abajo aplicando silicona caliente para fijar ya es todas estas piezas. Bueno amigos aquí entonces ya ven como quedo voy a continuar pegando el resto que es las florecitas aquí en las materas laterales, acá fácilmente aplicamos y nos va a quedar bien decorada ya nuestra tela. Bueno y así ya queda terminado miren como se ve con unas materas abajo también que le coloqué, entonces ahora en estos orificios que hicimos al principio vamos a tomar 20 centímetros de cordón, un cordón resistente, 20 centímetros vamos a utilizar aproximadamente o si quieren un poco más, entonces anudamos en un extremo, hacemos un nudo, el cordón por eso debe ser grueso, entonces después de anudarlo lo vamos a introducir de la parte de adelante hacia atrás, entonces miren acá con cuidado vamos a introducirlo, verificamos que no se pase el cordón y ahora por la parte de atrás, de atrás hacia adelante nuevamente introducimos y vamos a volver a anudar, listo entonces así ya queda listo este que va a ser el soporte de la teja para poderlo colgar bueno acá como pueden ver ya verificó nuevamente que no se vaya a salir queda listo el soporte y ya queda lista nuestra teja para decorar nuestros hogares, bueno amigos miren ya como quedó la teja decorada, la queda terminada, miren como se ve, una teja que a la vez nos sirve de portallaves, si ustedes la quieren hacer para portallaves entonces le colocan aquí los cáncamos, si no entonces la hacen sin ellos para que se vea simplemente decorativa, pero amigos que les haya agradado como siempre, pero también que lo puedan poner en práctica este proyecto y muchas gracias como siempre por acompañarme, recuerden suscribirse, es totalmente gratis, activar la campanita, recuerden regalarnos su like también y compartir este vídeo en sus redes sociales, muchas gracias amigos nos volvemos a ver en un próximo vídeo aquí en su canal Artentos Valos Artentos Valos